Pese a las diferencias aparentes, radicales y peronistas proponen reeditar viejos errores. El pacto social es un chaleco de fuerza contra los trabajadores y los empresarios. El desarrollismo plantea un marco de libertad donde no se reprima la producción ni se congelen los salarios. Reabrir las fábricas y movilizar la riqueza dormida es el único camino cierto hacia la democracia. Sepa qué hacer, bótelo a Frigerio. Gracias.